Música Música Es la hora, es la hora, es la hora de currar Venga vamos que ya es tarde, si ya es tarde está que va A ventar todos picamos, hasta allí vuelva a picar Vamos a picar juntos, con los picos y no hay pan y pica, pica, picares Cortillo y pica, picares, canapé y pica, pica, picares Sarsillón, cuando pico se me quita la calita de comer Es la hora, es la hora, es la hora de empezar Aunque estamos asustados, porque dicen que dirán El partido es cosa seria, el partido es de verdad Y el partido una mierda Pues perdió nadie al final y ríe, ríe, ríe Y al final yo soy partido de risa y soy partido de verdad Y el ríe, ríe, ríe Y al final yo soy partido de risa y soy partido de verdad La cuarta vez, primo de Madrid Una, dos y tres Perfecto A nuestro querido alcalde queremos cantarle con todo el respeto Porque un tío putero y tiene los huevos con todo lo nuestro Y a nuestro querido alcalde queremos cantarle con todo el respeto El gaseo se muere, el gaseo se muere, se muere, se muere con nuestro carnaval Y eso a calle entero le levanta el bello Y le levanta toda la calle Y es que no se puede aguantar Ay, parece una botana Tan quieta y tan parada Una botana de semilla Por eso gritamos hoy Que vivan tus cojones Y súbete otra vez Al carro súbete Y súbete Y súbete Otra cincuenta mil Otra cincuenta mil ¡Este va a ser! 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 ¡Este va! ¡Este va a ser! 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 ¡Este va! 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 Recurres a nadie, que así estoy bien. Oye y te ve, ya no tengo un duro, te sirve de ver, a tu paso el culo. Oye y te ve, y la por un duro, oye y te ve. Oye y te ve, ya no tengo un duro, oye y te ve, oye y te ve, oye y te ve, oye y te ve. Oye y te ve, oye y te ve, oye y te ve. Yo no sé, porque aquí nos preocupa la sequía, si solo con depurarla tendremos pato a la vía, además buenas mojarras, sacando el agua de la bahía. Y ahora sin trastornero, busquemos las soluciones, que ya estamos en febrero. y un caonazo, mandagones. Y el caonazo de la sequía, como somos buenos currantes, pondremos una tubería, en el garanzas y en casa a la tarde. Porque el cadica los ría, hacen agüita por todas partes, y cantos no por reír, y ríos no por cantar, y viendo este panorama, me río por no llorar. Terminé de currantes, hasta lunes no hay trabajo. Mi parienta en la cocina, y el torneo preparado, con las ganas que yo tengo, de meterle mi buen bocado. Y nada más llegar a casa, me dice a mí la parienta, que le duele la cabeza, y esta la mía ya que revienta. Toda, como tú sigas María, con el puerto de las aquecas, te juro que cualquier día, se me disparan, a mí la copeta. Así que tú te lo piensas, o yo me tiro a la vaporeta, y cantos no por reír, y ríos no por cantar, y viendo este panorama, me río por no llorar. ¡Me río! ¡Me río! ¡Me río! Y después de los...